Pedir la malla era una costumbre típica de Almería, casi se ha perdido por las calles, pero se conserva todavía en el interior de las cofradías, en las cruces de mayo. Vamos a contarles qué es pedir la malla. Tradición inmemorial en Almería. Niños como Marina Fernández, de 11 años, que se apostaban en las calles así vestidas y que pedían para la malla. Siglos en los que la tradición cayó en desuso, pero que rescatan ahora las cofradías con concursos de mayas que proyectan el futuro de las costumbres de Almería de esta forma. Yo pues lo explicaría, es una niña que se viste de sevillana y lleva un vestido. Y pues coge una bandeja y empieza, se queda a quitar una silla y empieza a pedir dinero. Y pues la gente que pasa le echa dinero y le echa foto. Tengo ya unos años, ya nos vestíamos de malla. En la calle La Reina, mi abuela era de la calle La Reina, y entonces en la calle La Reina, en la calle que hay por detrás de la Alcazaba, en Aguadulce, que yo también he vivido en Aguadulce. Es más, nací en Aguadulce. Pues entonces también se ponían las puertas de las casas en la malla, con las típicas sillas de anea. Belleza, color, tradición en la soledad que ha conseguido el primer premio de cruces con una recreación de una casa burguesa de Almería del siglo XIX, con su fuente y todo. No es la primera vez que ganan. Muy contentos. Llevamos todo el año ya, desde más de 25 años, la hermandad haciendo cruces. Este año no anda el primer premio. Es el sexto año que ganamos el primer premio. O sea que llevamos un poco un bagaje bastante bueno. Mirada artística al pasado con composiciones que son más bellas que fotografías. Cofradías o instituciones, costumbres como las migas o luces, forman parte de nuestro pasado y que lucen también en el patio de luces de la Diputación Provincial. Cruces completas y preciosas a las que no se puede poner ningún pero.